Escucha atenta Escucha atenta Escucha atenta Escucha atenta Escucha atenta Nuestros hijos, tu sonrisa Quieres casar conmigo, quieres vivir conmigo Quiero pasar el resto de mis días con tu compañía Quiero llevarte conmigo al altar Quiero entregarte toda mi libertad Que te enteres mi vida, te voy a hacer Quiero amarte la eternidad Quiero darte la felicidad Voy a gritarle al mundo entero Que te amo y que te quiero Me quiero casar contigo Quiero dormir contigo Quiero que lleves mi apellido Nuestros hijos, tu sonrisa Quieres casar conmigo, quieres vivir conmigo Quiero pasar el resto de mis días con tu compañía Quieres casar conmigo'ten